...los cuyos de tantos locales de la República Argentina y de países hermanos. Aquí está ella, la pura y limpia concepción de María del Platín. Cómo no venerarla, cómo no amarla, si sabemos que ella es salud de los enfermos, esperanza de los necesitados. ¡Ave María Purísima! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de Jesús! Señora y Madre nuestra, hay tantos y muchos en estos momentos que están derramando lágrimas, lágrimas de emoción, lágrimas de alegría, porque sienten de cerca tu covijo maternal, tu presencia maternal. Señora y Madre nuestra, gracias porque nos regalas a tu Hijo Jesús. Gracias por hacerse así generoso a nuestro Padre Dios y a tu Hijo Jesús. Aquí estamos, un grupo de hijos tuyos, llevando esta emoción, esta devoción a tu imagen, a tantos hijos tuyos, de tantos lugares, de tantos rincones, de esta patria bendita de Argentina y de países hermanos. ¡Viva! ¡Viva podia! ¡Viva! 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 ¡Viva la Madre de Jesús! ¡Viva! 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 ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Santo Padre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María del Tim Ferrera! ¡Viva! 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 Que se desvazcan los aplausos, desde mi palabra emotivo heremos, porque hoy es día de fiesta, es día de alegría, es día de gozo, es el día de la colaboración con juicio de Nuestra Señora del Tatil. Señora de Corrientes, patrona de los criollos, tu madre peregrina bienvencita de Estatil, mirá mamá, mirá cuántos hijos de tantos lugares ofreciéndote su corazón en este día tan especial, bendícenos, amparanos, cúbrenos con tu mando, madrecita, mirá a vos, vos mejor que nadie, sabés, sabés lo que hay en nuestro corazón, por eso, por eso te pedimos, bendice a nuestros ancianos, bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, alumbrenos en tu camino, María del Tatil, queremos estar siempre tomando tus manos, yendo junto a nuestro Jesús, viva María del Tatil, viva. Tenemos una madre que se llama María, en tus tiernas manos, depositamos todo lo que somos, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras necesidades, todos te ofrecemos, padre, vos, porque siempre estás con tus hijos, en las buenas y en las malas, como lo hiciste con tu hijo Jesús, al lado, al lado de la cruz, vos sabés nuestras necesidades, mirá mamá, cuántos hijos hoy, vos creados a través de las redes, ofreciéndote su vida, su corazón, te amamos, mamá María, somos todos tuyos, bendice, ampáranos, te pedimos por la gente que no tiene trabajo, por la gente que no tiene salud, porque sos salud de los enfermos, atiende, atiende como tal, las súplicas, de todos tus hijos, madrecita, este día especial, te pedimos por las familias, te pedimos también por los gobernantes, para que realmente nos vives, y les des sabiduría, para poder sobrellevar en los tiempos difíciles, somos todos tuyos, y nos abandonamos a vos, bendice a tu pueblo peregrino, a todos tus hijos que no pudieran entrar, pero están presentes con el corazón, porque somos tus hijos, y porque te amamos, madre, ¡viva María de Cali! ¡Viva María! 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 Yo puedo te cantar, mi niña, mi niña linda, yo también quiero cantarte este canto de amor. Hoy todo mi ser, no pongo a tus pies y por ti llegaría a Jesús contemplar. Hoy mi santa te vengo a pedir, que vos nunca me decís. Hoy todo mi ser, no pongo a tus pies y por ti llegaría a Jesús contemplar. Hoy mi santa te vengo a pedir, que vos nunca me decís. Fuertes, fuertes los aplausos. Y antes de que recibamos la bendición de rezar a la Tierra Madre de Itatí, un joven de este pueblo, Elías Saucedo, ha compuesto unas palabras a María de Itatí. Oh Madre mía, María de Itatí, te dedico esto de lo más profundo de mi corazón. Hondo suspiro y el pecho se me agranda, que tu amor siempre se expanda y sea nuestra devoción. En oración está tu pueblo y no me miedo al decirte esto, que con esto un bien de gesto no me alcanzan las palabras para nomblar lo que hay en mi alma. En tu mirada está mi calma y en tu mando mi protección. De belleza incomparable como dice la canción, aprovecho la canción para darte las gracias. Yo no vengo con falacias, esto es de corazón. ¡Qué emoción! Intercede por mí y por todos tus hijos. Por eso yo no me aflijo, porque siempre me acompañas y el cansancio a mí me engaña. Para llegar a tus pies soy tu servidor fiel, sin importar el mañana. El corazón me pide sacar un grito, decir viva la Virgen de Itatí necesito, necesito estar en tu plaza, que tu plaza se llene y aunque hoy la distancia nos frene. ¡Nuestro amor es infinito! Fuertes los aplausos para Elías Saucedo, fuertes, fuertes, fuertes los aplausos. Hay alegría en nuestros corazones, estamos contentos, estamos alegres, estamos aquí, a los pies de la imagen peregrina de María de Itatí. María, Madre de misericordia, pida con su esperanza nuestra, salve, salve María. Salve María, Madre de misericordia, pida con su esperanza nuestra, salve María. Salve María. A ti amamos, nosotros los hijos de badares, maimatísimos, tu y amos llorando en este valle del ánimo. Madre de misericordia, pida con su espanto, llorando en este valle negalima. Vuelve en nosotros tu sordo, muestra en nuestro destino, el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, madre de misericordia, vida por su esperanza nuestra, salve, salve María. Salve María, salve, salve. Salve María, madre por su esperanza nuestra, salve María. Salve María, madre por su esperanza nuestra, salve María. Salve María, madre por su esperanza nuestra, salve María. Salve María, madre por su esperanza nuestra, salve María. Amén. Nuestra Señora de Itaní. Amén. 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 de tu santa bendición. Un consuelo de peregrinos que cruzando los caminos va rezando sin cesar. En los ojos hay verdad, en tu imagen hay un sol que ilumina tu esplendor hacia la eternidad. Hasta ti quería llorar, que me cargas bendición, y de rodillas pedí felicidad y perdón. Una promesa ofrecí, y no sé fervientemente, como un hijo creyente, en tu santa bendición. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la madre de este sol! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la madre de los protectivos! ¡Viva! ¡Que se levanten los aplausos de el lugar en donde estemos! Y la despedimos, Marcelo, con los ritmos más dulces que el pecho es de sobra. Por eso, en este momento especial, nuevamente, mamá, hemos encontrado cuantos hijos, de tantos lugares, ofreciéndote todo nuestro amor. Mirá, mamá, vos sabés, y nos conoces a cada uno, con maña y todo. Por eso, madrecita, hoy te pedimos ser un poquito más buenos, mejores personas. Queremos ganarnos del cielo, un pedacito del cielo, con tu ayuda, siempre tomado de tu mano. Por favor, mamá, fíjate cuántos niños hay en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestra patria y en el mundo. Te pedimos por los niños, te pedimos por estos jóvenes que son la esperanza del futuro. Te pedimos por estos hombres y mujeres que todos los días salen a ganarse el pan de todos los días. Y por favor, no te olvides de esos que no tienen trabajo. Hombres y mujeres que hoy no tienen salón, nos depositamos y nos abandonamos en tus tiernas manos. En tu silencio, en tu silencio y entre tus manos cabe la pena del coriajo. Pedimos todos crucificados, quedate cerca, quedate cerca de nuestra cruz. Cuida a nuestros viejitos, a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos. Por favor, le decimos humildemente, Los siglos más dulces, el pecho atesora, queremos, Señora, cantarnos aquí. Que en tierra escogiste, con ojos de verdes, por reino corrientes, por trono y tatí. ¡La saludamos a María! Un mil venes que adornan de la orilla, No manso se humilla, el gran Paraná. Pensando misterio, alzaste la tienda, Que al pobre desventa de gracia el maná Que al pobre desventa de gracia el maná Los himnos más dulces del pecho atresiona Queremos, Señora, cantarnos a ti Que tierra es lo triste con ojos tremendes Por reino corriente, por trono y latín ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Jesús! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva! Y ahora sí, la despedimos hasta el año que viene ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva María! ¡Viva María de Guitartín! ¡Viva María de Guitartín! En tu silencio, y entre tus manos, cabe la pena de Guitartín. vivimos todos crucificados, quedarte suerte en la cruz. Como los hijos en otros tiempos, necesitamos saber que estás, curando el alma de nuestro pueblo, que se desandra en tu identidad. En tu silencio y entre tus manos, la verdadera, memoria, amor. Vivimos todos crucificados, quedarte suerte en nuestra cruz. Carita de lograr, ánimos del tipo, ya se denosaba, el viejo llamador. No sos llena sin mal, estás llena de Dios, irá nuestra planta, curá nuestro dolor. Mostrarnos a Jesús, darnos tu bendición. Gracias a ustedes, prensa de la Basílica, la Señora de Vistatí, a los amigos de Don Orión, el 1027, el de Cine Santelital, también a FM San Cayetano, prensa, la Solicado de Cocientes, y tantos medios que han retransmitido esta celebridad a María. A todos, a todos, muchísimas gracias, hermanos peregrinos, si Dios quiere, y María de Vistatí, hasta el año que viene. Muchas gracias, en nombre de la comunidad religiosa, o la honorión de la Basílica de Nuestra Señora de Vistatí. Muy buenas noches.